La chacrún es como la vista. La chacrún es como la vista. Abre la mente y la vista y entonces puede captar muchas cosas. Las visiones que se pueden encontrar a la serpiente es la madre de la planta que representa. Esta serpiente puede ser también un medio de viaje. Esta serpiente también puede ser un maestro en la enseñanza. Estas técnicas de shamanismo nos llevan mucho más allá de la historia individual que es el objetivo principal de la psicoterapia. Nos llevan al mundo de la muerte y la muerte. Nos llevan al mundo de las fuerzas poderosas en la naturaleza. Arquetypal seres, deites y demás. Así que se opera en un muy, muy diferente al mundo. Yo pienso de las archetypes como formas primordiales, universales, que tienen una existencia objetiva. Yo pienso en algunas minutos, el mundo de las visiones. Ellos cantan, yo me detenco, finalmente. Los ojos miclos, yo observo un long balé de serpentes que se encuentran a los crocodiles. Yo estoy sorprendido, porque es la primera vez que tengo una tal visión. Ellos cantan, yo me llaman, yo me llaman, yo me llaman, yo me llaman, yo me llaman. Él es tan parecida a estos amados de sangra malvitos. las visiones se vuelven menaçantes al momento de perder pie Castanbetsa se remet a chanter las células se remet a vibrer y la extase est immédiate je ne pense plus je sens avec angoisse des mouvements en moi l'énergie de ces bijoux vivants semble me soigner ils caressent mes viscères ma pensée me crie de m'enfuir mais mon corps refuse de bouger je sens le souffle de la folie effleurer ma conscience la pensée hurle ses peurs la mort la mort la mort la mort la mort puis tout disparaît le corps le corps physico entra au monde espiritual sin necesidad de muerte l'esprit qui venait à côté de moi de poser un genou à terre était une femme sans visage elle s'est lentement approchée et me touchait presque lorsque ma pensée a jaillit l'esprit tu peux entrer en moi je t'y invite à ce moment le chant de qu'est-elle ben ça m'a retenu il me disait n'appelle pas un esprit comme ça c'est dangereux l'invitation dans le monde des esprits déterminé il le 5 ait une communication avec les gens les gens les joueurs les gens les gens les gens les personnes les gens les gens les gens les gens les gens le内 Renegro les gens les gens les gens tous les gens ils et les gens les gens tu si une personne est ...conocer el uso de plantas, no puede utilizar, puede enseñar. Por ejemplo, si yo quiero aprender de planta, entonces este espíritu me dice... ...esta planta se utiliza así, en tal enfermedad, o en tales casos, ¿cómo hay que utilizar? Entonces, otros espíritus te pueden enseñar también debajo de la superficie de la tierra... ...del agua, del espacio. Nosotros estamos conectados con todo el universo. Nosotros somos micro-universo y sobre todo entre nosotros hay otros mundos también que son unos universos. Entonces todo va así, compaginado. Nosotros en verdad, nosotros no estamos sueltos. Nosotros estamos ligados como un enchufe para la electricidad, para una luz. Así estamos nosotros. J'ai escuchado lo que los chamanes amazones dicen, los palabras que ellos usaban. Ellos dicen que hay esencias, o las mías, o las espíritas que son comunes a todas las formas de vida. Y es en contacto con esas entidades que podemos aprender sobre las propiedades de todas las otras espèces y comunicar con ellas. Yo he descubierto que, en jetando un mirando informado por la biología molécula, sobre las representaciones que los chamanes hacen de sus visiones, donde había todas las formas, todas las formas en double hélice, por ejemplo. Hay algunas indicaciones, en regardando lo que los chamanes perciben en el mundo de la visión, que a un certain nivel, ellos son posiblemente en train de percebir una versión molécula de nuestra biología, que nos conecte a todo lo que nos entera. Porque, finalmente, cuando vas a las neuronas de un ser humano, al centro de esos neuronas, hay un hielo que contiene de la ADN, esta larga molécula en forma de dos serpentes entrelacados, que contiene el equivalente de 186 botones de teléfono de la ciudad de París, todo eso concentrado en dos millónièmes de una teta de la piel. Y esta sustancia casi casi miraculosa y informática, se encuentra en todas las otras formas de vida alrededor de nosotros, y ha, por ejemplo, de propiedades electrónicas, que se comienza a medir, pero que son todavía no comprendas. Hay que tener en cuenta que la science n'a descubierto la estructura y la función de la molécula de ADN hace solo 48 años, mientras que los pueblos chamanes colocan la forma de la double hélice, que es la de laxis mundi, como los historiadores de la religión lo llamaban, al centro de las imágenes chamanes y de las representaciones que ellos hacen de los espíritas de la naturaleza desde miles de años en los cinco continentes. La double hélice es el código de la vida, y Narby es suggesting que ayahuasca nos atrapa en los niveles primordial de la sensación de la vida, de nuestra propia biología. Yo estaba pensando en eso, estaba tratando de saber cómo eso ocurre. Hay personas que descendan en su DNA en un gran viaje de psicodélico. Ellos ve su consciencia de la consciencia se genera y se genera y se genera, de sus cuerpos, de sus órganos, de sus células, de sus núcleos, de sus DNA. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el gobierno? Gracias por ver el video.